Oye, este temita se lo quiero dedicar a Chano, ahí en el cielo. No pude estar en la misa, pero no fue porque yo no lo quiera, sino porque él es mi hermano. Él sabe que yo, el trabajo me impidió, pero él sabe que el cariño y el respeto. Así que este tema, este tema va para Chano, porque este tema le gustaba mucho a él. Y él sabe que yo soy su hermano. Y yo sé que me está echando la bendición de arriba, este es para Chano, ahí en el cielo, tú sabes. ¡Dilo, Jan Paul! De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará. La tumba son pa' lo muerto y de muerto lo declona. Oye, de Pachano en el cielo, tú sabes. Vaya. Cuando yo saldré de esta prisión, que me tortura, me tortura mi corazón. Si sigo aquí, yo enloqueceré. En la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará. La tumba son pa' lo muerto y de muerto no tengo na'. Yo, 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 yo creo que voy solito estar. Cuando me muerto. Cuando me muerto. He sido el incomprendido. Y tú ni nadie me ha querido, tal como soy. Pero que yo, 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 yo solo estaré y juraré que cuando muera. Vené aún así, con mi brazo. Y con mi brazo yo, pondré tu nombre a flor de labios. Y moriré. De una estrella deja de brillar, como la Florencia de Marchitar. De gran suerte la que me tocó, todo lo que quiero yo. Por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, 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 soy. La city. Y porque, porque limpio. Creo que voy solito estar. Cuando me muero. De una estrella deja de brillar. Caco. Belén. A Don Maciejito, mi gran sabio. Pondré tu nombre a flor de labios. Y moriré. De incomprendido. Él es Caco, Caco, Caco. El incomprendido. Oye, Caco, mi hermano. Este es Palibaba. Gracias, Padre Santo, por este año que me regala. Que nombre es Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gracias, papá, por mi familia. Por el trabajo, por la salud. Tú sabes. Yo estaba en un vacilón. Yo estaba en un vacilón. Ya ven lo que sucedía. Oye, Brian. Cuando yo más me divertía. Yo he empezado a vacilar. No sé de dónde. Una voz vine a escuchar. Para Perico y Raúl. Se refleja la alegría. Y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno. ¿Quién te da consejo bueno? Oye, Caco. ¿Te gusta bien? Pa' aquí no viene el sanguíen. Dale la mano al caído. Y si acaso bien malo ha sido. Dale la mano también. Oye, Caco. Hazle bien a tus amigos. Te ofréceles tu amistad. Y verás que a ti lo malo. Nunca se te acercará. Que en cambio todo lo bueno. Cuando llegó siempre está. La gente el ritmo. ¡Mando arriba! El Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Decían que el chalaco no llegaba. El chalaco llegó, te lo digo. El Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Con esas cositas que son de ustedes. Ustedes que son mis queridos amigos. El Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Para Perico y Raúl. Un saludo especial. Yo te lo digo. El Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Se ha bloqueado. Está como a tu bloqueado. El Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Yo tengo tanto que agradecerle a papito Dios. Porque los familia están con lo mío. El Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Con esas cositas que son de ustedes. Ustedes que son mis amigos. El Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Para mi hermano Brian. Que cuidara a mis amigos. Para mi hermano Brian que él es mi amigo. Repite bien mi estribillo. El Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Con esas cositas que son de ustedes. Ustedes que son mis queridos amigos. El Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Anda. Vaya Bachano El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Un aplauso panchano En el cielo y en el amigo El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Ya voy, vamos a la moña Vamos a la moña, yo te lo digo El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos ¡Anda! ¡Para la gente de Campo y Drone! Campoy, Campoy Allá voy, allá voy Tú sabes El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Con esas cositas que son de ustedes Ustedes que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Vamos a la salsa Sigue mi salsa El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos ¡Vaya rico, 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 rico!